La casa de mi padre En la casa de mi madre Hay lugar para todos Hay lugar para todos Hay lugar para todos Para el pobre, para el circo Hay lugar para todos Para el pobre, para el circo Hay lugar para todos Hay lugar para todos, hay lugar para todos Hay lugar para todos, hay lugar para todos Hay lugar para todos En la casa de mi padre hay lugar para todos En la casa de mi padre hay lugar para todos Hay lugar para todos, hay lugar para todos Hay lugar para todos, hay lugar para todos Para el pobre y para el cinco, hay lugar para todos Para el pobre y para el cinco, hay lugar para todos Hay lugar para todos, 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 hay lugar para todos ¡Suscríbete al canal!